Comultrasan, nuestra pasión es mejorar su vida. Esta semana Comultrasan lo invita a que adquiera cualquier electrodoméstico sin cuota inicial y sin colector. Una oferta que no puede dejar pasar. Comultrasan, patrocinador de la sección Asinoes. Este carro Renault 9 de placas XL de 761 de Bucaramanga Lleva, según los habitantes del barrio El Peñón, un largo tiempo abandonado en la calle principal de este sector. Además, por el estado que presenta, se puede ver que lo piensan dejar en este lugar hasta que el agua y la lluvia lo deteriore. Pese a que su dueño vive en el barrio, ya que existen tres camabajas en la ciudad, ninguna de ellas ha llegado hasta este sitio a retirar el vehículo que está estacionado sobre el andén y en una vía pública. Por eso al dueño del automotor, por su inconsciencia ciudadana, le decimos que así no es. ¡Gracias!